Cae en mi sed Marca y deja fiel Y de cara, de cara Vacíos y puentes de Una limitación corresponde Y de cara, respira Y de cara, respira Y de cara, respira Aunque el agua brote Aunque el humo fue el que soy Cuando voy a salir Sin distanciarme de ti Nunca he seguido tu mar Vamos, yo te puedo robar Y dejaré respirar Y dejará respirar mi piel Aunque el agua trete Aunque el humo fue el que Cuando voy a salir Sin distanciarme de ti ¡Sacate! ¡Haz! 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 ¡Haz!